Hola gente, el día de hoy vamos a empezar una nueva serie de Bootstrap Widgets o más conocido como ngboostrap, que es ngboostrap o bootstrap widgets, es un bootstrap que está optimizado para nuestra aplicación de Angular, que ha sido creado o desarrollado específicamente para Angular, donde no tendremos que instalar ni jQuery, ni Popper, nada de eso, simplemente ya este viene optimizado y nos permite utilizar las funcionalidades, como vemos aquí hay un acordeón, tenemos las alertas, los botones, también podemos usar un carrusel, vamos a hacer un carrusel muy sencillo con ngboostrap, también tenemos fechas, en fin, son alrededor de 23 widgets que podemos usar, por lo que es bar también tenemos, ok, paginación, bueno tenemos todo, tenemos una opción de, digamos que es un API que es donde nos explican cómo la vamos a utilizar, las opciones que trae, en fin, tenemos una serie de cosas que nos permiten utilizar de bootstrap, pero optimizado para Angular, lo cual hace que consuma menos recursos, como es modular es mucho más sencillo, y acá podemos usar muchos elementos los cuales nos van a ser muy útiles y a su vez muy rápidos para utilizar nuestra aplicación de Angular, bueno como se instala, como se instala esto, aquí tenemos las versiones o el versionamiento y de que Angular nos funciona, desde Angular 5 podemos utilizar ngboostrap, como vemos para la última versión de Angular que es la 9, tenemos una ngboostrap que es la versión 6, que actualmente sería en CSS de una página normal de bootstrap, sería la versión 4.4.1, bueno, lo único que nos advierte aquí es que si estamos utilizando angular 9 o superior y ngboostrap del 6, la versión 6 que es la última, que podríamos necesitar angular localize, realmente angular localize es simplemente un componente o una extensión que nos permite posicionamiento, aquí nos dan el link para ir a la página oficial de angular y aquí está como instalarlo, por el momento nosotros solo vamos a instalar el angular como normalmente se pide aquí, bueno, instalación, la instalación es algo muy sencillo, vamos a ir a nuestro proyecto de angular y vamos a escribir npm install menos menos safe ngboostrap slash ngboostrap, vamos a instalar nuestro solo ngboostrap npm install menos menos safe arroba ngboostrap slash ngboostrap, esperamos un momento mientras instalar no es muy, no se demora mucho la instalación, ok, ya queda instalado, vamos a aclarar, y ahora vamos a correr nuestro proyecto de angular, esperamos que empiece a correr el proyecto, ya nuestro servidor ha levantado, aquí tenemos nuestro localhost, mi proyecto que se llama ngboostrap, bien, ahora debemos instalar en nuestro ng module, o main module, el ngboostrap, solo debemos importar la librería, venimos a nuestro proyecto, vamos a abrir la carpeta, tenemos acá nuestro proyecto, vamos a ir al app module, y aquí en el app module, vamos a importar ngboostrap, entonces le damos import ng module, de donde lo vamos a sacar, from arroba ngboostrap, ngboostrap, y acá está mal escrito, porque realmente es ngb module, lo inyectamos en los imports, y ya quedó instalado nuestro bootstrap, según la documentación que tenemos aquí, en la página, vemos que podemos instalar todo el módulo como tal, o podemos instalar cada módulo por separado, para efectos de este curso, o esta serie, vamos a instalar cada módulo por separado, y vamos a hacer un ejemplo, y lo vamos a estudiar cada uno por aparte, y bueno esa fue la introducción de nuestra serie ngboostrap, ya en el próximo video empezaremos a ver los componentes y como utilizarlos, espero que les haya gustado el video, y nos vemos en el próximo video, no olviden suscribirse, hasta luego. Chau! 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 Chau!